Interesante, le hubo visto Soto que ha peleado ya dos veces por Campeonato Mundial Peleó Campeonato Mundial con César Seda Prácticamente era un gran veterano en peleas de Campeonato Mundial Libras, desde Las Vegas, en Canal 4, la mejor televisión Chocolate defendiendo Chocolate Una izquierda buena de Chocolate también Hombre, el mexicano anda... Libras, vamos Chocolate, vamos Chocolate, vamos para adelante, vamos para adelante Hay que salir rápido Siempre Chocolate con el himno de la victoria Respetaron su canción Al Chocolate Para su subida al ring, el mexicano se apareció con un merengue de los que cargan la cartelera Manténganse después un pleito Con Rafael Márquez, el gran peleador En Las Vegas, las carteles Chocolate en Las Vegas, Chocolate en Las Vegas Que decían que quién sabe cuándo vuelve un Nick a pelear en Las Vegas ahora que perdió Mallorca Y está Chocolate Ah, Chocolate González ¡Vaya el swing! Pelea caliente y transmisión caliente Chocolate, otro jab de chocolate Ya ve así, arrastra hasta la patita derecha que arrastraba como Alexis en el ring Hoy Chocolate tiene a uno de los mejores second del mundo en su esquina Tiene al señor Díaz de Argentina Que ha recibido de boxeo Así es que el argentino Díaz esté en la esquina Pantalla gigante frente a la casa de Chocolate Pelea frente a la casa de Chocolate No va a ser fácil esto No va a ser fácil esto Este mexicano no es fácil Con todo y que ese récord no es mete miedo Pero con esas libras además Eso es una vaina Ha llegado a pelear hasta por el caso 12 libras Así es que saca en cuentas Ahí le pegó buena derecha Chocolate que lo castiga Con izquierda la barbilla Lo tumbó Uno, dos El refería de Chocolate Que barbaridad Buena victoria Impresionante la demostración Están asustados Los de Top Rank TV Después de ver En acción Por knockout Con esa izquierda salvaje Román